Amanda decidió ir de compras hoy. ¡Oh! ¡Qué lindo bolso! ¿Hola? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué estás diciendo? ¿A dónde vas? ¡Policía! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Estás bajo arresto! ¡Piper! ¡Eres tú! ¡Amanda! ¡Hola! ¡Mira estas esposas! ¡Impresionante! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué estás tan triste? ¡Me han despedido! ¡Oh, cariño! ¡Lo siento mucho! ¿Por qué estás sentada? ¡Tienes que devolver el disfraz! ¿Tienes idea cuánto cuesta? ¡Aquí lo tienes! ¡Y devuélveme esa salchicha! ¿Qué se supone que debo hacer? ¡No puedo pensar en nada! ¡Mesero! ¡Hola, linda! ¡Gracias! Parece que Piper sabe cuál será su futuro trabajo. ¡Esta colección es asombrosa! ¡Definitivamente encontrarás algo que te guste! ¡Mira, mira! ¡Hay un ladrón! ¡Dame tu dinero ahora mismo! ¡No dispares! ¡Te lo daré todo! ¡Policía! ¡Policía! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tú eres policía! ¡Ve! ¡Deténlo! ¡Oh, cierto! ¡Quieto! ¡Tú! ¡Estás bajo arresto! ¡No! ¡Y vacía tus bolsillos también! ¡¿Cómo te fue? ¡No puedo! ¡Tengo miedo! ¡Míralo! ¡Se parece a tu ex! ¡Dale una lección! ¡Oh, tú! ¡Se acabó! ¡Suelta tu arma ahora mismo! ¡Estás bajo arresto! ¡Vamos, vamos! ¡Camina! ¡Oh, esto también necesita un precio! ¿Qué pasó? ¿Por qué estás triste? ¿Mi novio no apareció? Podría haber confundido la hora. Él fue quien eligió la hora y el lugar y no está aquí. ¡Él pagará por esto! ¡Casi llegamos! ¡No mires! ¿Lista? ¡Sí! ¡La amiga policía encierra al novio de Amanda en una celda! ¿Dónde estabas? ¡Lo siento mucho! ¡Esto es para ti! ¡Estaba tan molesta! ¡Nadie me había tratado así antes! ¡¿Cómo te atreves?! Así que hoy vamos al cine. ¿Puedes creerlo? ¡Un segundo! ¡Este es un criminal muy buscado! Si lo atrapó, me ascenderán y tal vez incluso pueda obtener una recompensa. ¡Tengo que encontrarlo y arrestarlo! ¿Tienes idea dónde podría estar? ¡No! ¡Qué mal! ¡Busquemos allí! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Lo encontré! ¡Quédate aquí! ¡Es él! ¡Necesito echar un vistazo más de cerca! ¡Ella está equivocada! ¡No soy yo! ¡Nah! ¡Definitivamente no es él! ¡Oh! ¿Cómo que no es? ¡Es idéntico! ¡Vete ya! ¡Las cejas y la nariz son diferentes! ¿Qué quieres decir? ¡Es él! ¡No! ¡Vamos! ¡Amanda perdió recientemente algunos kilos y ahora sus jeans no le caben! ¡Llegó tarde a mi cita! ¡Tengo una idea! ¡Espera! ¡Mira lo que tengo! ¿Para qué sirve? ¡Te mostraré! ¡Uf! ¡Funcionó! ¿Qué trajiste? ¡Esto es demasiado! ¡Me voy! ¡No tan rápido! Nos estamos divirtiendo, ¿verdad? ¡Pidamos el postre ahora mismo y luego vamos a caminar! ¡Mesero! ¡Hola! ¡Este es nuestro menú! ¡Policía de la moda! ¡Estás arrestada por delitos contra el maquillaje! ¡¿Cómo? ¡No hice nada! ¡Déjame ir! ¿Cuál es la razón? ¡Esto está mal! ¡Ella está sentada allí pasando un mal momento con su feo maquillaje! ¡Pobrecita! ¡Las chicas deben apoyarse unas a otras! ¡Voy a ayudarte a salir! ¡Ahora te ves bien! ¡Espera! ¡Déjame salir! ¡Soy linda ahora! ¡Tengo un gran regalo para ti! ¡Localización de pendientes! ¡Wow! ¡Qué elegantes! ¿Me quedan bien? ¡Sí! ¡Y esto es para ti! ¡Puppet! ¡Ah! ¡Esto es genial! ¿Recuerdas que nos reuniremos mañana a las 8? ¡Sí! ¡Estaré allí! ¡Adiós! ¿Dónde está ella? ¡Un nuevo TikTok no se grabará solo! ¡Amanda! ¡Ya estoy aquí! ¿Estás en camino? ¡Necesito 5 minutos! ¡Espérame! ¡Ah! ¡Ok! ¿Qué debería vestir? ¡Ja! ¡Ni siquiera está vestida todavía! ¿Me rastreaste con los aros? ¡No! ¡Vi tu TikTok! ¡Estaré lista en unos minutos! ¡Detente! ¡No te muevas! ¡Parece que Piper llegó tarde! ¡El ladrón se escapó! ¡Debe haber pruebas en la escena del crimen! ¡Encontré un rastro! ¡Más evidencias! ¡Más evidencias! ¡Esto es tuyo! ¡No! ¡No! ¡Toma esto! ¡Seguro son tus cosas! ¡Que tengas un buen día! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma asiento! ¡Traje al sospechoso! ¡Encontré esto cerca de la escena del crimen! ¡Toda la evidencia confirma que fue ella! ¡Bien! ¡Veamos! ¡Esta no es su huella de labios! ¡Pero cómo! ¡Lo comparas! ¡Es claramente ella! ¡La forma es diferente! ¡Dame una mano! ¡Todas las uñas están aquí! ¡Y ahí está el bolso! ¿Este? ¡Es tan feo! ¿Es tuyo? ¡Sácame eso! ¡Es horrible! ¡Mira! ¡No es de ella! ¡Te lo dije! ¡Déjame ir! ¿Qué es esto? ¡Lo olfatearé! ¡Es de ella! ¡No! ¡Parece que no! ¡Sí! ¡Definitivamente es de ella! ¡Míralo ahora! ¡Usted tiene derecho a permanecer en silencio! ¡Vamos a la estación ahora mismo! ¡Y el oficial de la policía del año es... ¡Piper! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué sorpresa! ¡Y te otorgamos esta increíble insignia! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola Amanda! ¡Decidí cambiar de carrera! ¿De nuevo? ¡Ajá! ¡Quiero ayudar a la gente! ¡No! ¡Esto no! ¿Te gustó nuestra historia policial? Comenta a continuación y dinos si te gustaría tener un mejor amigo policía... ...y ayudarlo en su trabajo. Además, suscríbete al canal, dale me gusta a este video... ...y haz clic en la campanita... ...para que no te pierdas ningún video fascinante de... ...Woohoo Goa Motion! ¡Ajá! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Gracias.